Música Paredes con graffiti de propiedad de la empresa Agroindustrial Cartabio, que colinda con el Centro de Educación Básica Especial, viene generando malestar en el alumnado y docentes. La profesora María Rojas se pronunció por las frases de violencia que son una mala influencia para los niños que a diario transitan por esta avenida donde están ubicados algunas instituciones educativas. Ahorita en cuanto al vecino de al lado hay una pared que ha estado pintada de blanco y bueno han colocado creo que varias frases. Lo que yo solamente no le pediría es que por favor nuestra pared, nuestra fachada que nos rayen, hacemos estos dibujos con tanto sacrificio y creo que se deben respetar por nuestros estudiantes, por ser una institución educativa especial. ¿Esto graffiti de una u otra manera pues contaminan y los alumnos pueden leer algunas frases que podrían ser mal interpretadas? Claro, así es, creo que hay frases muy fuertes para nuestros estudiantes y bueno pues el pedido de repente a la empresa que está cerca, de repente con un personal para que de repente puedan cuidar y así no puedan seguir arrayando las paredes, pues no que se ve muy feo también. La directora María Rojas exhortó al servicio de serenazgo a ser fieles vigilantes del ornato público, donde jóvenes desadaptados vienen realizando estas pintas con frases de violencia. Esta es la avenida escolar, en esta parte están casi la mayoría de las instituciones educativas y bueno siempre, porque años atrás cuando no hemos tenido pintada esta fachada también rayaron toda lo que es la pared. Y bueno, sí, vamos a ver también que tener que conversar con nuestra autoridad local, de la localidad, para que también a ver de repente en las noches pueda pasarse de nada o puedan cuidar estas fachadas que se ven muy feas y con frases muy fuertes para nuestros estudiantes. ¿Hay algunas cámaras de videovigilancia que se pueda visualizar y ver por este tipo de actos que toman aquí para escribir? ¿Hay cerca? No, no tenemos acá cerca nosotros. Por la institución. Sería bueno, porque también es una zona bastante, un poquito alejada, ¿no? De la zona urbana, puede ocurrir cualquier cosa también, bueno. ¿Esta fachada corresponde a la empresa, no? Porque son un propietario. Sí, sí, esa fachada de al lado es Los Auses, creo que llaman, y pertenece a la empresa de acá, de Cartagena. De nosotros es la fachada todo lo que está pintada, ¿no? Como les vuelvo a decir, ojalá les respeten, ¿no? Porque se hace, se pinta con tantos sacrificios, ¿no? Y para que lo estén rayando, ojalá que se respete, ¿no? Para que se mantenga bonita nuestra institución educativa. ¿Esta área que lo vemos que está, hay una pared que no presenta ninguna entrada, puertas, ventanas? ¿Quizás se puede deducir que estaría abandonada esta zona? No le sabría decir, no sabría decir. ¿Y cuál sería su exportación finalmente a los señores de la empresa y también a las mismas municipalidades? Así es, ¿no? El apoyo con Sedenazgo, que den sus vueltas. Es una avenida escolar y ya a partir nomás de la tarde, nomás 3, 4 de la tarde, esta avenida es muy silenciosa, ¿no? Y mucho menos en las noches, pues, ¿no? Que deben dar sus vueltas, ¿no? Lo que es la policía, Sedenazgo. En cuanto también a la empresa, como digo, de repente un guardián, un guachimán para que pueda cuidar también al lado. María Rojas Calderón. ¡Gracias!